muy buenas y estamos aquí de vuelta con the last of us parte 2 con jesse nuestro compañero y bueno pues nos dirigimos a la última pista que tenemos de donde está vi la conseguimos gracias a bueno pedirle amablemente a nora que nos dijese dónde estaba y al final pues bueno logramos descubrir que se encuentra en una base que es como un acuario y vamos para allí jesse nos acompaña y en cuanto encontremos a tommy por el camino que es la idea pues se va a llevar a dina que está embarazada y no se encuentra bien hacia jackson otra vez él pero mientras lo logramos pues nos va a acompañar así que nada vamos para allá por ahí se puede ir a algún sitio creo estoy viendo estos trozos de exploración me gustan mucho los trocitos entre pelea y pelea tan muy guapos también que vas ahí encontrando cositas mira por aquí se puede ir genial un día hay un tío o qué bueno para mi ermita que me gusta y se quedó este pobre hombre aquí arriba a ver si algo por aquí nada será por allí voy primero a seleccionar un poco más por esta zona antes de irnos pero parece que por aquí ya nada así que que hay de esos carteles que montón de cómics espera que estaba pasando aquí una exposición de cómics tío lo parece no nacimos en la época equivocada ya te digo vale camino bastante marcado bastante fácil aquí ya supongo que habrá acción por aquí se podría ir si claro no lo podrá no lo sé me encanta por aquí también se puede pasar oh qué guay se tira no sabía que iba vamos a hacer eso hombre una moto por fin nunca se ven motos aquí en este juego para cuando caigamos aquí ya me marcha atrás oh eso me acuerdo creo que eso es lo del acuario me suena esto de lo de la noria espero que Tommy también lo sepa pues sí hay cuidado bien por aquí una pregunta no quiero bueno lo bueno es que y hay infectados me puedo tirar al agua vamos a ver vamos a ver qué hay ahí dónde están a ver a ver a ver a ver a ver ¡Vamos! bien vamos a buscar a ver qué hay ahí vale vale porque veo algo ahí perfecto qué susto me ha dado tío qué susto me ha dado tío qué bueno había que investigar porque a lo mejor encontramos algo por aquí no merezca la pena antes de seguir nada mira vamos me piro vamos a ver qué decía la nota al pobre miserable que me encuentre me tiembla tanto la mano que a menos puedo escribir pero en la base tienen que saberlo tiene una moscada cuando iba a suceder a Misha en el puesto de monorail creo que no descart será igual a nuestro grey joder se me va la cabeza por favor que alguien le pegue un tiro en la cara a esa serpiente y decirle a Mish que lo siento en TT darme prisa Jensen vale vale al final pille lo que quería será por aquí vale hay un camino y aquí no sé si hay algo a ver ser diferentes maneras de llegar ahí venga por aquí veamos habría ido contigo si me hubieras dicho que te ibas pensé que no te parecería bien todo esto admiraba a Joel lo que le ocurrió fue una mierda habría ido contigo un buen tío este ¿no? a Joel también le caías genial pensaba que me molabas en serio bueno eres guapete y eso pero no eres mi tipo porque soy asiático y cabrón refería a eso tonto mira he pillado algo aquí la carta bueno antes de ir allí vamos a ver si hay algo por aquí es una super tienda de de cómics o de libros de todo un poco real no es como estás hecho dijo el caballo de cuero es algo que te ocurre cuando un niño te ama por mucho tiempo no solo para jugar sino porque realmente te ama entonces te hace real y eso duele preguntó el conejo a veces dijo el caballo de cuero porque él era siempre sincero cuando eres real no te importa hacerte daño debe ser de algún cuento o un famoso eso ah alicia en el país de las maravillas vale 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 graba así muy de tu estilo vale y tú qué listito bueno mi madre solo tenía un libro el niño árbol va de un chico que se confiaste en bosques para salvar a su pueblo vale para hacerlo entretenido mi madre solía meterse los males jajaja 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 el chico dejó que el pueblo muriera me daba pesadillas siniestro pero tu madre era ocurrente si es un encanto se pondrá como loca cuando se entere de lo del bebé claro eso se vaya este sitio es un caos la sangre está fresca volvamos a la calle si vale pero me he dejado algo no aún voy a hacerla y así ya la tengo hecha he mirado esto de aquí creo está visto está visto vale no pinta muy bien esto de que haya tanta sangre ahí a ver si hay algo por aquí pues si no era gran cosa pero bueno por aquí no por aquí podemos sin ver rodear hasta esa noche sin ver rodear no sé qué significa ve a por ellos chico lo tengo id a buscar supervivientes para separarse ahí fuera hay alguien bien ya estoy por hostias ya me he cansado de esta gente tío muy pesados vale vale me he cansado Me hago ¿Dónde está? Amigo, está ahí arriba Ah vale, ya lo veo Vale, vale Bien Se acabó Vale, pues se acabó ese, vaya Joder Joder ¿Dónde estarán? Mira, mira, mira Amigo Vale, vale, vale Estamos bien ahí. Hay dos. Ahí hay uno. Mierda, fallado, tío. ¿Dónde coño han ido? ¡Vale! ¡Ahí dentro! ¡Pum! ¡Sorpresa! ¿Está? Bien. Bien. Joder, ya te digo. Menú antro es esto, tío. A mirar. Tranquilamente. Si me he dejado algo por aquí. La verdad es que lo del sigilo está guay. Pero cuando ya hay tantos. Si no, se hace como pesadito. Lo que más que no dejan nada, tío. Unos miserables. ¿Tiene algo ahí? Pues no. Hay que ir por allí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Bien. Por arriba se puede ir, eh. Bien. ¿Dónde ha ido el brazo, tío? A ver. ¿Qué podemos mejorar? Mantener. Mantener la esfera de un pulsa L3. Te ayudas para mantener la aspiración. Mejorar tu puntería. O. Mejorar los cócteles. ¡Hombre! Bien. 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 y este es el otro camino al principio lo hemos mirado todo será por aquí o que? no tengo ni idea no sé si tengo que ir por aquí o que con el agua también otra vez si por ahí arriba se puede ir a ver por aquí nada pues si en camino a ver hay una puerta por aquí parece que es el camino principal a ver si hay algo aquí a ver si hay algo aquí vale 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 este es el otro lado no? era un banco de trabajo voy a mirar primero si hay más piezas por aquí no a ver si puedo hacer alguna no creo no creo que pueda porque me he quedado sin nada casi yo no tengo 20 para hacer nada bueno se tenía que intentar no 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 Realmente no está tan lejos, pero claro, lo suyo sería ir por el agua. Ah, amigo, eso sí. Probemos por aquí. ¿Cuál es el plan? ¿Nos los cargamos y les robamos la lancha? La lancha nos la llevamos, seguro. Si se ponen en medio es cosa suya. Esperemos que sean pocos. Nunca son pocos, tío. Está todo destrozado. No me digas. Vale, ya no me cuido el camino, pero antes hay algo por ahí, ¿no? Cuando pase por aquí estoy jodido. ¿En serio que podía ir por ahí? No lo sabía. No me cuido el camino, ya no me cuido el camino, ya no me cuido el camino. Vale. Vale. Listo. Venga. Hola. Por aquí, venga Uy Uy ¿Cómo? Ah ¿Quieres ayudar? Ah ¡Mierda! Vosotros cuatro, llevad el puente terrestre al puerto El resto, esperaremos las órdenes aquí ¿Qué coño? ¿Hay que esperar a ti mientras se cargan a nuestros compañeros? Tenemos órdenes Tendrán gente más que suficiente para encargarnos un solo tirado Thomas Flynn Ahí está la barca, tío Me cago en todo Eli Por aquí llegaremos al puerto Le ves Quitaremos la lancha No los oíste, hablaban de Tommy No lo sabemos ¿Y de quién, si no? Si tienes razón, se habrá alargado para cuando llegue Se dirigía hacia Abby, así que tenemos que... Si tiene problemas Sabe cuidarse solo Dios santo La mejor forma de ayudarlo es ir a por Abby Le da igual Tommy, ¿no? Si te vas, no volveré a salvar del culo Ojalá lo consigas ¡Pum! Él se va por Tommy Bien hecho, Jesse Aquí ha estado... El motor ya funciona ¿Dónde la pongo? Apártala al otro lado Recibido Me... Hoy no quiero más sorpresas. Joder, que visión tienen, eh. Vale, ahora con cuidado, vale. ¿Quién me está viendo, tío? Joder. ¿Puedo ir por algún lado? Por aquí. Me cago, eh. Intentaré... ...hacerme el héroe, eh. Aquí. Joder. A ver, desgraciado. Venga. A ver. Joder, mira. ¿Qué? Tres, tres. Tres. Más malas. Tres. 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 ¡Ah! ¡Bua! Dios, aquí la he cagado. ¡Ah! ¡Ups! ¿Tienes algo? ¡Calla! ¡Está bien! ¡Es la... ¡Urgh! ¡Casi! ¡Calma! ¡Me está huyendo! ¡Mierda! ¡Tu padre! ¡Joder! Me voy a caer ahí. ¡Señor de hueva! Sí, he entendido. Vale, aquí no me ven ellos. Voy a quedar aquí, eh. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Cua! ¡Vamos! ¡Cua! ¡Vamos! 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 Vale, lo veo. Mierda. Cúrate. Vale, tengo amigo. ¡Acaba con ella! ¡Está cerca! No. Joder. Vale, ¿a dónde has ido? Vale. Mierda. Está un montón de munición, ¿eh? Vale. La lancha. Vamos a recuperar, si puedo, algo de munición. Que me he quedado seco. Creo que vigilaba la lancha, ¿no? Muy bien, chaval. Bien. Vamos a curarnos. ¿Vale? Vamos por aquí. Vamos por aquí primero a buscar. Hay cositas por aquí. Al final la he liado, ¿eh? Tanto sigilo para nada. Aquí hay algo. Mira, munición. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Antes de irnos, no? Bueno. Luego recuperamos. Pero parece que ya esta. Aquí es donde me he defendido yo. Y ya esta. Así que vamos a seguir. Eh, 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 eh. Donde has salido tu? Bueno, pues venga, que tengo una bala. Por favor, por favor. Conducir. Voy a caer. Joder Joder No nos sé ganarle Vale ¿Dónde está la noria? Por favor atraviesalo Por favor atraviesalo Pues... He de salir, ¿no? Vamos a buscar un camino Ah, vale Para ver dónde está la embarcación Ok Buah, que suministros, eh Vendrían de verlas A ver Mírala Está cerca, eh Eh, mira esto Y este de aquí Si lees esto es que he estirado la pata Espero que no a manos de los Scars, sino con las botas puestas Mi mayor esperanza es que recuerdes dónde escondimos el alijo La combinación 70-12-64 Pues mucho, pero es todo lo que tengo Quiero que sea para ti Cuídate, Randall Vale Pues gracias, Randall A ver si encontramos Algo Que nos sirva Vamos, si... Esto se puede mover A ver Amigos, para un caminito esto, eh Cuidado Que no tengamos sorpresas Que no me fío de nadie ya Bien Justo lo que queríamos Bien La caja fuerte Esto ya estará abierto ahora Uy, no lo veo 70 No lo veo bien, tío Con el agua Agüe 70-12-64, no? Si 70-12-64 Alá, otra más Bien Genial Genial Ya podemos abrir esto No? 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 Vamossx No? No me jodas, tio ¡Qué fuerte! ¿Aquí? Será por aquí Bueno, se rompe Vale, se rompe a solo ¡Qué grande que soy, tío! ¿Qué hago? ¿Qué bueno, no? ¡Hostia! Por si algún lobo lee esto, avisa a Taisa que a los demás Los rumores son ciertos, hay un nuevo tipo infectado ahí fuera Es como si se hubiera quedado a medio camino Entre convertirse en un hinchado más feo Que pegarle a un padre Puede que haya mutado con tanta lluvia, ni idea Era lento, por lo que acabé con él sin mucho esfuerzo Pero cuando fui a echarle un vistazo Le explotaron todas las pústulas del cuerpo Es una de estas cosas, alejaos Vale Hay algo aquí También se fue en la barquita Cuidado, ¿eh? La que tiene ahí liada, tío Me cago en No puedo ver con el barco aquí, ¿eh? No puedo ver con el barco aquí, ¿eh? No puedo ver con el barco aquí, a ver aquí hay un coche están mirando por arriba si puedo ir por aquí ya no ¡wáh! tengo aquí ¡Bua! ¡Cuidado! Vale, una menos. ¡Vamos! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Veas es su líder, creo! ¡Bua! ¿Cómo me paso aquí, tío? ¡Míralo cómo está esto, no? Es imposible. La zona es imposible. No encuentro otro camino. ¡Bua! Bueno, está abierto, tío. Se nos ha colado alguien. Vamos a pasar por aquí. ¡Gracias! 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 la zonita también otra vez bueno realmente hemos gastado poquita munición aquí así que no ha ido tan mal ahora podremos investigar tranquilamente esta zona maldito salto el y maldito salto que has pegado malo ayer yo podía ir por aquí ves, he abierto lo que pueda, oh que bueno he recuperado para poder hacer una buena arma, un silenciador también poco a poco volvemos a recuperarnos, que he matado aquí no sé si me ha dejado algo aquí no había nada ha salido bien, ha salido bien esta zona, podría haberlo menos hecho dos piezas una nota Jules espero que vas perdonarme, cuando llegamos a su campamento estamos empapados, hambrientos y heladas una mujer de la fiesta nos atendió, nos dio comida caliente mientras irradiaba amor, me trató como a uno de los suyos se llamaba Karen, el plan era usar su embarcación para ir al refugio, a la mañana siguiente, entonces se oyeron disparos una bala alcanzó a Karen en la cabeza, explotó el cráneo y me salpicó toda la sangre nos dispersamos, dispararon a Zachary, eran de los nuestros, dos lobos, pasaron a mi lado pero pensaban que yo era un prisionero, entonces algo estalló en mi interior, saqué la pistola y disparé en la nuca Zachary es fuerte y saldrá de esta, enterramos a Karen y oramos por su alma Zachary me dio un nombre nuevo, Emmet, dice que significa verdad, me afeité la cabeza y me hice cortes en la cara Jules, me pregunto si me reconocerías bueno, pues pasándose al otro bando, ¿no? esta es la colega hombre, mira que bien vale, pues puedo ir a en teoría para poder ir con la barquita tendré que ir por aquí, ¿no? vamos a buscar la embarcación está allí a ver, ¿dónde está ahí? bueno vamos acercándonos, ¿no? vamos acercándonos, pero el viaje es largo, ¿eh? y lo que queda vamos a hacer una cosa, porque me acuerdo creo que aquí en el en el tranvía este se podía entrar ahí así que vamos a un momento aquí exacto, se podía llegar y creo que había cositas por aquí así que vamos a ver o sea, a lo mejor puedo farmear cositas puede ser que haya enemigos, ¿eh? cuidado yo no me acuerdo, sé que había algo, pero no sé si era bueno o malo era la cuerda interesante pero ¿dónde la tiro? supongo que será tirar aquí, ¿no? ahí ves, qué bien un poco más arriba ahí oh ya mira qué bien Misha, me he dicho que me vas a sustituir quería darte un par de consejos sobre este nido los scars son puñaderamente sigilosos no te fíes solo en la calle vigila los tejados tienen francotiradores propios no te cargues a los infectados cuando los scars crucen tendrán que enfrentarse a ellos en cuanto reviven sus posiciones elimínalos me cargué un par de sectarios y ahora estoy viendo a los infectados devorarlos una puta maravilla y recuerda que no te arrinconen larga sea tu supervivencia y rápida sea tu muerte es el lema de los lobos vale pues bueno mira me ha servido de algo hemos recuperado munición vamos al agua ya ya podemos seguir parece que estamos cerca ya vamos a ver por aquí me cago en si no lo van a poner tan fácil pues nada vamos a pararnos aquí lo dejamos estamos en la Welland Belstra Arcade pues aquí nos vamos a quedar para seguir nuestro camino hacia el acuario y nada nos vemos en el próximo episodio así que muchas gracias y adiós